¿Tú crees que Cristal fue el retrocedido? Al retroceder, también me parece por un lado estratégico. ¿Me permites un instante para escuchar la opinión sobre el mismo tema? ¿Soleneza Cristal? ¿Qué piensa Titín Drago? Cristal gana el día de ayer a la Alianza por 1 a 0 porque planteó mejor el partido, porque jugó un primer tiempo excelente, bien jugado, le ganó el medio campo a la Alianza, su sistema de 4-2, Calcaterra con Castillo, que cada vez mejora mucho más, suelto Canchita, Ávila, Hover por los costados y Liza en el medio. Segundo tiempo, Alianza replantea, jugadores que pareciera que han llegado a un tope o no están en el 100% de su rendimiento, obligaron a que Bustos replanteara el juego, entrara a la bandeira y entrara a Benavente. Mejor Alianza, aguanta Cristal, es más, la opción más clara la tiene Cristal en una contra con Hover, muy buena atajada del portero Campos. Al final apretó Alianza, pero no le bastó, jerarquía futbolística de Cristal, que le ganó al campeón en su cancha, con un estadio, que hay que decir, lindo el ambiente, con una hinchada que no dejó de alentar a su equipo, pero que futbolísticamente sucumbió ante un cristal mejor futbolísticamente. Gracias, Titi, un abrazo a la distancia. Estábamos hablando de si el técnico debe meter la mano o no al equipo de Alianza de Macarro. ¿Tú qué crees? Yo insisto con que para... Canal exclusivo de Movistar TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!